Bueno, estamos con Pau Anguita, jugador del CNPN. Bueno Pau, ¿qué tal la sensación de jugar en División de Honor B? Porque recordamos que eres el jugador más joven de este club, un jugador de primer año que juega en la categoría de Honor. A ver, desde mi punto de vista es un salto muy grande, yo estaba acostumbrado a ser del tamaño, no de los más grandes, pero por ahí estaba y ahora me veo en el campo con gente que... básicamente me veo el más pequeño y bueno, realmente lo que se nota es el nivel físico y a nivel de técnico pues también se nota porque los jugadores, hay algún internacional y se nota la calidad. Básicamente hay que ir entrenando más para llegar al nivel que están ellos. El partido de hoy se empezó con un golpe en contra, luego se remontó un poquito. ¿Qué crees que ha pasado en la segunda parte sobre todo? A ver, yo creo que todo el partido ha estado igualado, podrían haber ganado ellos o nosotros, lo único que ellos han jugado más lento, han aprovechado los golpes que hemos hecho nosotros durante todo el partido y básicamente, como he dicho, podríamos no haber ganado cualquiera de los dos, ellos han tenido la suerte esta de los golpes y ya está. Pero nos falta conocernos un poco, llevamos solo dos semanas entrenando juntos realmente dos y yo creo que para la vuelta estaremos más que preparados. Dos semanas entrenando juntos y con un nuevo entrenador, Jean-Michel, ¿qué tal? Un entrenador muy estricto, le gusta marcar las normas, le gusta la perfección, pero bueno, es lo que nos interesa, dar caña, trabajar duro y luego en el campo demostrarlo. Bueno, pues muchas gracias Pau y mucha suerte. Gracias.